Este 4 de diciembre, el Complejo Cultural Universitario de la UAP albergará la puesta en escena el Domo de Santa Claus. Se trata de un espectáculo musical interdisciplinario que tendrá el objetivo de que el público pueda divertirse mientras descubre junto con los 23 artistas que estarán en escena el origen de la Navidad. Es un espectáculo musical enfocado a tanto niños como adultos, para todas las familias. Las funciones se realizarán en la explanada del CCU y se realizarán dos funciones de lunes a jueves a las 18 y 20 horas y tres de viernes a domingo desde las 16 horas. Nosotros traemos todo un equipo de sanitización, se van a poner cuatro barcos de sanitización. La obra cuenta con tres localidades, la general que tendrá un costo de 150 pesos, la preferente con un precio de 250 y la VIP que costará 450 pesos. El Domo de Santa Claus se encontrará disponible a todo el público hasta el próximo 9 de enero.